¿Qué te pasa, Damián? ¿Por qué tan misterioso? ¿Quién? ¿Yo? No, hombre, para nada. No, 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 no te hagas. ¿Qué traes? Andas muy raro. Bueno, lo que pasa es que... Bueno, mi mujer me pidió que no te lo dijeran. Pero la verdad no veo por qué no has de enterarte. ¿De qué? Elena está aquí en Mazatlán. ¿Tu mujer cómo sabe que Elena está en el puerto? Porque está trabajando con ella en la estación del Instituto Oceanográfico. Parece que viene a hacer una investigación o algo así. ¿Una investigación? ¿Una investigación? ¿Cuándo llegó? No sé, me imagino que hace apenas unos días. Maribel me lo contó ayer apenas. Qué raro no que no te haya buscado todavía. Oye, Ulises, ¿qué pasó en México? Muchas cosas. Me dijo que... Que no quería saber nada de mí. Y que no volvería a Mazatlán. Habías de ir a verla. Por algo cambió de parecer. Ulises. ¿Qué andas haciendo por aquí? Vengo a buscar a Elena. No, Elena ahorita no está. Salió a tomar unas muestras de la bahía San Esteban. ¿Cuándo te llamó? No. No, no, ella no se ha puesto en contacto conmigo todavía. Entonces seguro te enteraste por el chismoso de mi marido. Es que si le hubiera pedido que te lo dijera, no lo hubiera hecho tan pronto. Bueno, entiéndelo. Ulises. Ulises, por favor, no le vayas a decir a Elena que te enteraste por Damián. Se va a enojar mucho y con razón. Ella me pidió que no te dijéramos nada. Pues está bien. De todas maneras, tarde o temprano nos íbamos a encontrar. Dime, ¿vino solamente por unos días? No. Dime la verdad. No, 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 va a quedarse en Mazatlán. Me comentó que están por llegar su hermana y su papá. ¿Y por qué tanto misterio? No sé. ¿Me está evitando? No sé, Ulises, no sé. Eso tienes que preguntárselo ya directamente, ¿no? La gente del Instituto Oceanográfico va seguido por ahí. No creo que haya de qué preocuparse, ingeniero. Es simple rutina. Quiero saber con precisión qué rayos hacen Durán. Hace un año esos revoltosos provocaron que las autoridades estuvieran a punto de cerrar la planta por los desechos que arrojamos en la bahía. Bueno, pudimos darle la vuelta contratando los servicios de sus constructores. El estudio que nos hicieron sirvió para ponerle freno al problema y eso ha sido al menos hasta ahora, papá. Y además instalamos un sistema de control de desperdicios que nos costó muy barato, aunque por lo mismo no debe ser tan eficaz. Y en una de esas, los desechos siguen contaminando la bahía. Todo ese asunto de la ecología es puro cuento. Esa gente inventa problemas donde no los hay para mantener su trabajo. Tengo muchos años en este negocio y nadie me va a venir a decir qué está bien o qué está mal. Papá, no sé, si tú quieres, yo puedo ir a tratar de averiguar qué es lo que pretenden esta vez. Ve, hijo. Si esos oportunistas del instituto quieren fastidiarme, habrá que ponerles un alto a como dé lugar. El tal Ulises a mí sigue sin hacerme gracia. Aunque las ayudó en la tormenta, eso es sinvergüenza. No me gustaría que volviera a rondar a tu hermano. Papá, en una de esas ya ni se entienden. Ya pasó mucho tiempo. Además, si quisieran regresar, lo podrían hacer aquí o allá. El lugar es lo de menos. Hola, Ray. Hola. No cabe duda de que tengo muchísima suerte. Si sí quiera ponernos de acuerdo, te vuelvo a encontrar justo aquí a media carretera. ¿Y qué, vienes de la planta? Sí, así es. Bueno, ¿pero qué es lo que estás haciendo por aquí? Estoy haciendo unos estudios para evaluar las condiciones en las que se encuentra la bahía. Entonces, ese será el proyecto por el cual tú regresaste a Mazatlán. Sí, sí, en parte. Quiero detectar algunos contaminantes que hay en la zona. Me parece muy bien. ¿No te gustaría acompañarme a comer? Ay, no puedo, Ray. Tengo que regresar al instituto para hacer el análisis de las muestras. Bueno, León, el deber está antes que el placer, ¿no es cierto? Sí. Ya habrá oportunidad que nos volvamos a ver. Claro que sí. Adiós, Ray. Y hablé con los dueños de la casa que era de los Robles. Les hice el ofrecimiento para comprárselas. Pero la verdad no los noté muy convencidos, señor. Pues ofréceles el doble. Pero, señor, esa propiedad no vale tanto. No me importa. Quiero esa casa a cualquier precio. Y no puedo esperar. Necesito que la desocupen cuanto antes. ¿Entendido? No podría asegurarlo. Pero me parece que efectivamente esa bahía está mucho más contaminada de lo que dicen los reportes que han presentado los de la empacadora. Vamos a ver qué revelan los análisis. Pues si las sospechas del doctor Luna se confirman, querrá decir que los controles de desechos que tiene esa planta de industrias nutilos no son eficaces. Maribel, ¿qué dice Damián? Él trabaja para los Villarreal, ¿no? Elena, prefiero no comentar con él esto. Lo que pasa es que siempre acabamos discutiendo. Él argumenta que la planta de San Esteban le ha dado trabajo a mucha gente. Que nosotros también vivimos de ella. Que no hay que darle de patadas al pesebre. Esa es la excusa que el ser humano se ha puesto siempre. El progreso ante todo. Pero nada justifica la destrucción de la naturaleza. Nos estamos acabando el planeta. Sí. Oye, Elena, hablando de otra cosa. Vino a buscarte a alguien. ¿Sí? ¿Quién? Estoy buscando al doctor Mario Luna. Me dijeron que estaba aquí. Acaba de irse. Tal vez lo encuentre en su oficina, ingeniero. Señor Villarreal, qué gusto. ¿En qué puedo servirle? ¿Sabe qué, doctor? Se me hace una necedad que desperdicie su tiempo y energía en acosarme con sus dichosos monitoreos. Desde hace un año mis industrias cumplen con todas las normas que los reglamentos exigen. Y los reportes que ha hecho la consultoría que yo contraté lo demuestran. Comprende, ingeniero, que nuestro compromiso como gente de ciencia es mantener informadas tanto a las autoridades como a la sociedad sobre posibles problemas para que puedan solucionarse a tiempo. Supongo que debe haber muchos otros proyectos que el instituto piensa desarrollar. Y el grupo industrial de Autilos estaría dispuesto a darle un generoso donativo, siempre y cuando acaben de una vez por todas con sus análisis en la bahía San Esteban. No hay dinero que pueda comprar la conciencia de una persona con dignidad, señor. Una institución como la nuestra siempre necesita hacerse de recursos. Pero jamás aceptaríamos que estos fueran condicionados. Muy bien. Ya que no me aceptan como aliado, tendrán que enfrentarme como enemigo. ¿No se está amenazando, señor Villarreal? Interprételo como quiera, doctor. Pero le advierto que si me fastidian, los fastidio. Que no entiendo nada. Primero Elena me dice que se queda en México. Luego me entero que está aquí. Lo peor de todo es que no quiere que lo sepa. Pues a mí se me hace que el rechazo de su padre interfirió en la decisión de la muchacha. Eso está bien, pero ¿por qué no me lo dijo? Yo me hubiera quedado en México. Pero ¿cómo crees que te iba a decir que te dejaba porque su padre la estaba presionando? Considera que Leonardo acaba de perder a su esposa y de pilón está enfermo. Seguramente Elena no quiere hacer nada que pueda alterarlo más todavía. No sé ni qué pensar. Los Villarreal han ayudado mucho a mi esposo, es cierto. Pero reconozco que no estuvo bien que don Néstor haya venido hasta acá a tratar de presionarnos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Seguir nuestros planes tal y como están programados. No podemos dejarnos asustar por la prepotencia de ese señor. Por favor, esas son posiciones románticas que no conducen a nada. No deberíamos arriesgar la labor de tantos años en el instituto, Mario. El ingeniero Villarreal es un hombre muy poderoso. Tiene influencias entre gente muy importante. Sí, pero si tanto le molesta a nuestros estudios, debe ser porque oculta algo. Yo apoyo al doctor Luna. Yo creo que sería un grave error enfrentar a las industrias nautilus. Hasta podríamos perder nuestros empleos. Si queremos que las cosas mejoren en este país, hay que tener el valor de luchar por lo que uno considera correcto. Cuente conmigo, doctor Luna. Yo seguiré adelante con la investigación hasta las últimas consecuencias. Jamás te vuelvo a contar nada. La que quedó mal fui yo, ¿verdad? Ulises tenía que saberlo para que arregles sus broncas con Elena, ¿no? Pero es que tú, ¿por qué te metes, Damián? Eso es algo que ni te va ni te viene. Ulises, es mi primo. Y me parecía un absurdo estárselo ocultando. Esa era una decisión de Elena que tú debiste respetar. Esos secretitos estúpidos son de las cosas que no entiendo de ustedes las mujeres. Hay que hablar claro para que la gente resuelva sus problemas. Es que no lo haces por eso. Le contaste a Ulises porque eres un chismoso de primera. Incapaz de respetar algo que yo te pido. Pues tú tampoco te quedas atrás. Viniste corriendo inmediatamente a contarme que Elena estaba aquí o no. Por favor, eso es diferente. Yo creí que podía confiar en ti. Eres mi pareja, ¿no? Pero ¿sabes qué? No te preocupes. No me vuelve a pasar. ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? No me vuelve a pasar. 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 No me vuelve a pasar.